Hay una... One form dice que todo el libro esconde una historia, esconde un secreto Hablando de Stuart Fitzgerald Hoy ese secreto está en el libro Tomás el oscuro de Moisés Blanchard que evidentemente esconde un misterio esconde un secreto No sé que tanto tenga que ver el hecho de que Blanchard escribiera una primera versión de la novela Que no la conocemos además No, con un calabocco y que él casi que la... El que de hecho afirmaba que eran dos libros completamente distintos, la primera versión y esta Luego entrega esto que es un condensado supongo de la primera versión A mi me da la impresión lo digo de una vez que he leído un tratado de filosofía Yo no he leído una novela, leyendo Tomás el oscuro Uno lee eso un tratado de filosofía muy nihilista Totalmente nihilista Es el abandono del ser es quitarse del ser Si, eso es posible Pero yo ahí difiero un poco porque yo si veo completamente que es... Veo en Tomás el oscuro lo que significa una novela sobre la creación de una novela Si, entonces ahí está por ejemplo tenemos a un personaje que es Tomás que está sentado y que de repente contempla pero parece que él contempla con los ojos cerrados Él no contempla con los ojos cerrados Evidentemente lo que hace Tomás es sumergirse en esa espesura en esas nieblas en esas tinieblas de su pensamiento Y ahí es cuando yo creo que Thomas Mann Thomas Mann Maurice Blanchot Perdón Perdón, ya Thomas Mann se fue Cuando Maurice Blanchot empieza o más bien Thomas Mann empieza a sufrir su angustia creado de persona y fíjense que durante lo largo de la novela o durante lo largo de su vida su tratado de filosofismo según Darío Rodríguez él siempre está buscando la palabra correcta para darle vida o darle muerte a algunos elementos a sí mismo o a lo que ve o se estuviera escribiendo un libro aunque uno no siente que haya ese tipo de escritura alguna vez hablábamos Darío no te recuerdo sobre... claro es que no... no porque nosotros lo digamos hay una relación directa entre Tomás el Oscuro y el mito de Orfeo Sí el descenso al... al infierno que en ese caso yo pienso que... busca la mujer a más el caso de Orfeo hay... sí hay... hay una presencia de Tomás el Oscuro de... de... aparece una mujer muy extrañamente aparece una mujer llamada Ana o Ana sí y... la imposibilidad ¿no? la imposibilidad de... de hablarse sí creo que se llegan una vez medio a tocar ahora merece ser sí que todo también sea desde... desde lo que el lenguaje permite y ahí es cuando... cuando Blanchot cobre... hay una gran incomunicación claro claro cuando Blanchot cobre... canto que si lo digan en manos de lenguaje está muy mal o sea esa es una gran lección de la novela sí y es la imposibilidad yo no sé si recuerdan los primeros sí en los primeros capítulos cuando él dice que él mira la palabra y la palabra está a punto de atacarlo sí y es la palabra la que le permite acceder a que la historia continúe o sea ya lo tomo yo como lector es la que... nosotros... yo estoy leyendo a Tomás del Oscuro y este tipo me está diciendo y él ve la palabra y lo encuentra como un signo y ese signo está dispuesto a atacarlo y yo digo atácalo para que nosotros podamos acceder más para que nosotros podamos meternos en la costumbre de... hoy de la literatura de... proceder en la lectura uno sabe que proceder en la lectura pero es que con este libro es imposible o sea el libro mismo le frena a una posibilidad de leer aquí tenemos el perifoneo Tomás en la posibilidad de la comunicación claro ahí están llegando las tinieblas es que en ese sentido a mí me parece que Blanchot supera en ambición filosófica a un tipo como Sartre que quiso hacer literatura con la filosofía pero de pronto Sartre no tenía las armas para hacerlo Blanchot lo loco sí ahí aquí en la... una parte dice por primera vez elevaba a su verdadero significado la palabra entregarse ella entregaba a Anne entregaba mucho más que la vida de Anne entregaba con último la muerte de Anne porque esa muchacha muere sí funcionante bueno pero porque él encuentra también fíjense que ahí es cuando yo veo lo que lo que significa meterse un poco o sea sopesar muy bien las palabras antes de escribir ¿no? Blanchot en eso es muy... Blanchot es un tipo que conoce y Dominique creo que a lo largo de su obra él se mantiene hay un libro que no sé si usted conoce a usted que le gusta tanto Kafka que es... eh... pues Kafka Memorismo Azul no no Kafka por Kafka sí lo que publicó breviarios en el libro de Cultura y él piensa ¿no? él se añade a las historias de Kafka palabras sí claro como este personaje siempre hay un análisis permanente de los conceptos y de las palabras para poder continuar es un camino arduo porque se pinza con pies de plomo como Orfeo sí descendiendo descendiendo yo no sé si hay una relación con el castigo que se le incuta a Orfeo y y el caso de Tomás claro ese es un hombre pues yo lo que veo es que este es un hombre condenado a pensar miren Tomás en los cubos es un hombre que no puede no puede hablar está imposibilitado para hablar está imposibilitado aún para escribir ¿sí? yo creo que este es un back play en el sentido bibliogramatiano porque todo lo que escribe lo escribe acá o sea no hay testimonio escrito salvo digamos el acceso al libro ¿sí? de lo que es Tomás en los cubos Tomás en los cubos es el escritor que piensa pero lo que piensa es lo que escribe ¿sí? sucede en el pensamiento la novela es una novela súper realmente densa yo la comparo con novelas muy difíciles que uno actualmente paradiso del examen está en ese nivel o sea me parece que el mismo lenguaje dificulta la posibilidad de la lectura no es una novela que se disfrute y no estoy diciendo que sea un defecto la novela al contrario me parece formidable eso casi como entra en una lucha una novela que carece prácticamente de argumento Borges sostiene que la lectura es heredónica ¿ustedes creen que este libro puede...? yo creo que Borges había tirado el libro de la caneca de la basura pero yo lo hubiera rescatado de la caneca de la basura me parece un libro como un tang era el que realmente hacía lengua si no le gustaba un libro lo desechaba de donde no le gustaba pero a mí sí me parece que esa densidad esa dificultad le permite a uno encariñarse también con el personal yo creo que también y en ese sentido puede ser muy heredónica la lectura del libro porque en últimas establece diálogos establece un poco de persecuciones entre el libro y el lector entonces si no es por acá es por allá si no es por allá debe ser por el otro lado uno se encuentra como lector pensando en momentos de la vida de uno mismo en los propios de la vida y en últimas Tomás también lo añade a uno a su propio pensamiento quiero terminar un poco con esto pienso reúno todo lo que es luz sin calor rayos sin brillo los rayos del sol y productos no refinados los mezclo y con jugo y en una primera ausencia de mí mismo me descubro en el seno una intensidad más viva como una unidad perfecta pienso dijo soy el sujeto y el objeto de una irradiación todopoderosa sol que emplea toda su energía tanto en hacerse noche como en hacerse sol el creador el creador el creador y ahí está digamos también el acercamiento a la divinidad desde el lenguaje y desde el pensamiento ¿no? entonces no es un libro cree usted para lectura placentera no es un libro de hedonismo no de ninguna manera no se volven a una playa a leer Thomas el Oscuro y sucede en una playa podría suceder en una playa sucede en una playa sucede en una playa me parece necesario inclusive como materia de estudio quisiera decir esto al final la condición de estudiante es una condición que se ha perdido o sea el lector ya no es estudiante los todos son consumidores de libros Thomas el Oscuro es la oportunidad de volver a asumir la lectura como una forma de estudio ¿si? uno puede uno puede volver a ser un discípulo digamos el autor por ejemplo es curioso en materia de estudio si, si, no tiene toda la razón se puede desde ahí pero yo creo que dentro de sus dentro de su esencia misma uno puede introducirse en el mundo de Tomás en las páginas de Tomás el Oscuro a la manera un poco de ese juego que planteaba Cortázar si la curia epistemológica ah no es quizás más a la manera de 62 modelos por armar si, exactamente que es un poco descubrir el libro y jugar a crearlo también con él con el show desmontar un libro para montar y asentar sí eso pasa con aunque es mucho claro, claro mucho más fuerte tiene unas estructuras mucho más bueno bueno quiere decir algo de final no, no, no porque lee Jogsten no porque leer porque lee Jogsten porque seguí leyendo porque uno llega hasta el final que pase de la primera página parece que es importante siempre lo he visto así con respecto al libro que es necesario a veces dejar de ser uno piensa mucho en su personalidad y es importante también quitarse un poco es un libro que pueda aterrizar mucho que lo pueda llegar y que es necesario eso me parece y lo bueno es que también es un libro que en últimas le desprende a uno del yo de cualquier tipo de cualquier negación de cualquier o sea, esto lo debería leer este debería ser antes de acceder a la literatura colombiana léete Tomás el Oscuro porque aquí no hay ego en ningún tipo no no hay es una despedida del yo es una diosa al yo increíble el desprendimiento del ser de la vanidad de la vanidad del creador si, claro así que eso es como madurar digamos en el sentido de esa palabra tan horrible madurar pero en ese sentido de Tomás el Oscuro en eso no es una novela de iniciación sino de terminación de liquidación liquidación esto era Tomás el Oscuro de Mauricio fascinante un libro realmente fascinante tremendo